¿Qué pasa con el hermano? El hermano ya ha caído y ha prendido en llamas. Le sacan prendido en llamas y le han sacado afuera. ¿Qué maduras en donde nos han registrado una hermanita también? Tiene toda la parte de aquí. Esta es la parte más afectada que tiene todo esto de aquí. ¿Ustedes para costear los gastos médicos se endeudaron? Sí, debemos a un amigo, sea pariente por mi familia que nos ha prestado. Son $7,500 dólares que estamos debiendo todavía, aunque yo trabaje día y noche. Honestamente no me alcanza porque él se sigue operando todavía. Aún le quedan ocho operaciones más por hacerse. ¿Pueden depositar las ayudas? ¿Algún teléfono? ¿Alguna cuenta? Sí, hay un número de cuenta que nos han ayudado del Banco del Pichincha. Está el nombre de la señora Álvarez Ordóñez Mayra Noemí. El número de cuenta es 53-42-50-66-00. ¿Algún número de teléfono? ¿A dónde pueden llamar? Sí, al 093-96-18-97 que podrían contactarse, que es el único teléfono que tenemos por el momento. Ayúdenme a ser un campeón, dígales. Ayúdenme a ser un campeón. 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 Campeón.